Estamos de vuelta en La Hora Resintir. La Hora Resintir. Comunidad Radio. Toda Música. Comunidad Radio TV, informa. Nos dimos a la tarea de comprobar esto. Ya prácticamente nos encontramos en la fase 3 de esta cochina pandemia mundial y en las calles de la Ciudad de México. Esto no parece reflejarse en el famoso quédate en tu casa. Pues aquí podemos ver que muy cerca del Hospital Dalín de la gente que, logramos captar no traía cubrebocas, chequen las imágenes. Avanzamos sobre Avenida de los Insurgentes y la misma situación. López-Gatell dijo que en la fase 3, si la mayor cantidad de personas no sale a la calle durante estas cuatro semanas, en lugar de una curva epidémica inmensa que supera la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Pues les dejamos la recomendación y en verdad cuiden a su familia, vamos a quedarnos en casa para probar que esto es real. No olviden suscribirse y compartir el video. Comunidad Radio TV Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.